Buena la puerta, buena la puerta, listo Aquí era muy puntura Trabajando el soporte de madera 6 6 7 9 10 10 9 11 12 12 1 Vamos a hacer los perros aquí. Vamos a hacer los perros aquí. Vale. Pero aquí hay la impresión que no ha habido agua desde hace rato. En la lluvia. No.